Un repaso muy rápido de la colección de Funkos de los Picapiedra de André. En este momento el más valioso de la colección es Pedro Picapiedra. Él está vaulted y vale $190 dólares. En segundo lugar está el ride de Dino con el tronco móvil. Este es exclusivo de la Funko Shop, si no me equivoco. Y está valorado en $115 dólares. Tercera, Pebbles. Yo de hecho recuerdo que yo estos se los traje juntos, los compré a la vez, Pebbles y Bam Bam. Pebbles es el tercer Funko de los Picapiedra más caros que tiene André en este momento, en $95 dólares. Y le sigue también con empatado, ¿cómo se llama? Pablo Marmon. Pablo Marmon. Pablo que está valorado también en $95 dólares. Este Pablo igual, vaulted. Recuerdo que lo compramos en Ciudad Manga una vez y que estaba ahí y que yo sabía que estaba vaulted. Eso fue hace mucho tiempo igual. Pero estaba vaulted y estaba a precio regular. La caja estaba un poquitito lastimadilla y por eso dudamos, pero igual lo conseguimos. Y ahora es un pop bastante valioso. Le sigue el hijo Bam Bam, exclusivo de la Funko Shop, en $80 dólares. Después, Betty, también de la Funko Shop, en $70 dólares. Por debajo de Betty, $5 dólares menos, en $65, está Vilma, Wilma Flintstone, Vilma Picapiedra. Luego le sigue el cangurillo. Este, ¿el canguro de dónde salió? No me acuerdo. Era como, creo que, creo que era mascota de Bam Bam o algo así. Yo no sé. Pero ven, el canguro estaba valiendo $25 dólares. No recuerdo si es exclusivo de algún lado. Ah, sí. Ah, y este es de San Diego Comic-Con. Parece. Lo estoy revisando aquí. Este, sí, es de la San Diego Comic-Con. Y, finalmente, el menos valioso es el Baby Puss, que está valiendo en este momento $20 dólares, también de la San Diego Comic-Con. Y esa es la colección de André de los Picapiedra. Y ya saben, si les gusta este video, ojalá le den seguir por ahí, le den like, se suscriban y toda esa vaina.